Ahora que estoy más tranquilo Sé que ni tú y yo cumplimos las expectativas Tal vez te irá mucho mejor si no estoy en tu vida Porque una reconciliación no siempre es la única salida Pero no debo culparte Contigo no perdí mi tiempo, más bien lo invertí En aprender que no era lo que quiero para mí En darme cuenta que era un mal concepto el que tenía de ser feliz Ahora mi corazón solito tiene que sanar Porque todo este tiempo que ha pasado perdió la seguridad Piensas que a mí no me duele Si supieras lo que he sufrido todo este tiempo Nunca habíamos pensado en un fin y se llegó el momento De desearnos lo mejor O simplemente adiós Y si alguna vez me ves Caminando muy feliz con una sonrisa en el rostro Entiende que no pudimos ser el uno para el otro Te desearía lo mejor Te desearía lo mejor Pero yo ya me voy Piensas que a mí no me duele Si supieras lo mejor Si supieras lo que yo he sufrido todo este tiempo Nunca habíamos pensado en un fin y se llegó el momento De desearnos lo mejor De desearnos lo mejor O simplemente adiós Y si alguna vez me ves Caminando muy feliz con una sonrisa en el rostro Entiende que no pudimos ser el uno para el otro Te desearía lo mejor Te desearía lo mejor Pero yo ya me voy No puedo trabajé I sufrido todo este tiempo No puedo trabajarlo Si supieras lo mejor